Si quieres saber qué es el microcopy, para qué se utiliza, cómo puedes escribir microcopy en cuatro sencillos pasos y además ver un montón de ejemplos, te doy la bienvenida a la guía del microcopy de los pitufos. Bueno, ahora me pongo serio porque el copywriting es muy serio y aburrido y feo. Primero, ¿qué es el microcopy? Pues básicamente son esos pequeños fragmentos de texto que ubicas en zonas estratégicas de tu página web o aplicación para dar un mensaje crítico y muy importante al usuario. Y puede ser un montón de cosas. Lo voy a tener que leer porque es un listado muy largo. Eslóganes, llamadas a la acción, botones de suscripción, páginas de espera o de reconstrucción, títulos de páginas, textos de instrucciones, textos por defecto en campos para rellenar, páginas de carga, páginas de error, páginas de éxito y botones de navegación. ¿Quieres saber algunos ejemplos? Pues muy fácil, vamos a mi página web y entonces ahí te ofrezco un montón de cosas. Por ejemplo, te ofrezco unas guías y te pongo en el botón, sí, quiero descargarlas porque te estoy hablando a ti. Entonces tú le das ahí a rellenar todo el formulario y le das al botón y... Entonces ya cuando rellenas el formulario y le das al botón, sí, quiero descargarla y entonces ¿qué es lo que aparece? Pues lo que se llama una página de transición. Todo esto son landing pages. Que por dito, si no sabes qué es una landing page y quieres saber qué es y cómo escribirlas, lo único que tienes que hacer es ahora que... Vale, entonces llegas a una página que se llama una página de transición. Y en esa página que te pongo, eh, bien hecho, ahora mis guías o lo que sea que te esté ofreciendo, están viajando por el espacio cibernético sideral y van a llegar a tu email dentro de 30 milisegundos. Y entonces tú abres tu email y entonces le das al botón, sí, dámelas. Y entonces llegas a una otra página que es otra landing page, la que te digo, enhorabuena, aquí las tienes. O por ejemplo, si en mi página de mi curso para redactores digitales. Entonces llegas a la página y te digo, eh, enhorabuena, comencemos con Redactor Digital Express. Pues también, eso es microcopy. ¿Cuál es el problema del microcopy? Pues que la mayor parte de la gente lo deja para el último momento. Ya sabes, las páginas en construcción que ponen Loren Ipsum, Loren Ipsum, Loren Ipsum. Por cierto, ¿sabes que Loren Ipsum viene de un texto escrito por Cicerón en el siglo I? No, es que es acojonante, lo he leído hace un momento y Loren Ipsum, Dolorsit Ahmed, Concectetur Adipisting Elite. Mejor me dedico a lo mío. Bueno, y el caso es que entonces tienes ahí el informático, ¿no? O tú mismo, que estás escribiéndolo y tienes ahí un botón. Entonces le pregunta el diseñador al otro, bueno, ¿y qué hay que hacer con este botón? Y el otro le dice, pues, clicar aquí. Y entonces él pone, clicar aquí. ¿Entiendes? Como que podría haberse lo curro un poco más, pero como lo ha hecho en el último momento porque es lo último que se hace, porque esas pequeñas fraseritas y fragmentos son lo último en la que la gente piensa, pues al final son un peñazo y nadie se lo curra, nadie se lo trabaja. Pero tú lo vas a hacer porque tú vas a conseguir mejores resultados. Imagina, por ejemplo, que tú tienes un servicio de lo que sea y pone un botón que es para registrarse. Y imagina las diferencias entre que ponga, regístrate, o que ponga, sign in, o que ponga, crear una cuenta, o que ponga, empieza tu aventura. Pues son cosas distintas, ¿no? Se supone que el objetivo es el mismo, que la gente se registre en tu servicio, en tu página web, en tu aplicación, o en lo que sea. Sin embargo, la forma en la que transmites la instrucción es diferente. Y eso influye en el usuario, influye en tu potencial cliente, influye en el lead, influye en todo el mundo. Si ya de por sí todo eso es distinto, imagina que encima de bajo gusto pone una frasecita que pone, es totalmente gratis. Entonces la gente se vuelve loca, y se suscriben como locos. Bueno, pues todo eso es microcopy. Punto. Por cierto, ya lo he dicho en algún otro tutorial, pero desde el 2016 el tráfico móvil es más importante que el tráfico de sobremesa. Así que el microcopy, como te podrás imaginar, se ha vuelto increíblemente importante porque hay que escribir cositas pequeñas aquí. Ahora comprobemos para qué se utiliza el microcopy. Pues sencillamente se utiliza para tres cosas, ¿ok? Atención, porque cuando se habla de copy o copywriting se suele entender que estamos hablando de técnicas de persuasión o técnicas de venta. Sin embargo, cuando hablamos de microcopy, el principal objetivo es mejorar la usabilidad de tu web o aplicación. Y para eso, fundamentalmente, lo que hace el microcopy es tres cosas. Guiar, promover y reconfortar. No, bueno, en realidad es un ilusionificado. Guiar fundamentalmente significa que das instrucciones específicas al usuario para que haga algo, algo que tú quieras que haga. Promover básicamente quiere decir que le estamos motivando para hacer esa acción que queremos que haga. Muy a menudo consiste en vencer objeciones. Y para reconfortar, lo que hacemos es darle feedback o darle información después de haber realizado esa acción. Fundamentalmente son en páginas de aterrizaje en las cuales decimos, eh, todo ha ido bien, ha tenido éxito. O eh, ha habido un pequeño error. O eh, no te preocupes que nos vamos a poner en contacto contigo. Ese tipo de información que dice tranquilo o tranquila. Segundo, el microcopy también se utiliza para dar personalidad a tu marca. Mediante el tono, el estilo, el tipo de vocabulario, etc. Todo eso influye en la forma en la que estás transmitiendo la personalidad de tu marca. Por ejemplo, llegas a mi página web y te invito a suscribirte y pongo, Únete a la rebelión porque mi página web va de ese rollo. Y entonces pongo en el botón, sí, soy rebelde. O por ejemplo, debajo de ese botón que pone privacidad garantizada, soy alérgico al spam. ¿Entiendes? Eso es una forma de dar personalidad a tu marca con pequeños fragmentos de texto que estás utilizando para mejorar la usabilidad de la misma también. Y esto de la personalidad es mucho más importante de lo que parece. Porque de acuerdo con el ya fallecido profesor Clifford I. Varnas de la Universidad de Stanford, que era un experto en interacción entre humanos y computadoras, la forma en la que nos comunicamos con las computadoras es similar a la forma en la que nos comunicamos con los seres humanos siempre y cuando éstas utilicen un lenguaje humano. Es decir, si tu página web o aplicación utiliza un tipo de lenguaje que resulte personal y humano, los usuarios van a reaccionar de forma positiva como si estuvieran reaccionando e interactuando con otro ser humano. Y tercero, el microcopy también se utiliza para diferenciarte. Porque en lugar de utilizar ese tipo de mensajes por defecto que todas las páginas web tontas, puedes utilizar un lenguaje distinto que logre en muy poco espacio generar una diferencia muy grande con el resto de la competencia. Ahora ya sabes para qué se utiliza el microcopy. Ahora bien, ¿cuáles son los verdaderos beneficios? Pues muy sencillo. Primero vas a conseguir que el usuario de tu web o aplicación se quede en tu web o aplicación porque va a seguir las instrucciones que le estás diciendo, porque va a entender lo que le estás pidiendo, porque va a hacer clic en esos botones, porque le va a gustar lo que ve y va a navegar por el resto de la página web o aplicación. Segundo, vas a generar más conversiones de usuarios en suscriptores fundamentalmente porque entienden lo que les piden y hacen clic y se suscriben. Y tercero, vas a conseguir más clientes y más ventas. Porque si tu página web o aplicación tiene una buena usabilidad y los usuarios siguen cada una de esas instrucciones que tienen que seguir por el embudo de conversión porque entienden perfectamente esos pequeños fragmentos de microcopy, al final van a convertirse en clientes. Ahora que ya sabes todo esto, vas a aprender cómo escribir microcopy en cuatro pasos. Primero, tienes que describir el tono y la voz de tu marca para que se refleje en la microcopy. Ahora no voy a dar muchos detalles, pero sí una serie de pinceladas. Obviamente te tendrás que reunir con tu equipo de marketing, tendrás que examinar el material corporativo, pero sobre todo cuando se trata de crear el tono y la voz, tiene que ser una combinación entre tu misión, tu visión, los valores y el lenguaje que utilizan los usuarios. Segundo, tienes que asegurarte de que tu microcopy hable el mismo lenguaje que tus usuarios y clientes. Segundo, tienes que analizar todo el proceso que lleva a cabo el usuario. Ese proceso tiene distintas etapas en las cuales vas a pedir al usuario que haga acciones específicas. Tienes que pensar qué es lo que le estás pidiendo, tienes que pensar cuándo se lo estás pidiendo, tienes que pensar por qué se lo estás pidiendo. Tienes que ponerte en su lugar y asegurarte de que todo le quede claro y de que se resuelva cualquier tipo de objeción para que avance por ese proceso. En tercer lugar, y una vez conozcas todo el proceso, debes hacerte tres preguntas para cada una de esas etapas. ¿Cómo se siente el usuario en esa etapa? ¿Qué es lo que necesitas saber para avanzar? ¿Y cuál es el resultado final que persigas? Tienes que responder a cada una de esas preguntas y asegurarte de que la microcopy la resuelve y la responde. Y en cuarto lugar, debes escribir la microcopy en función de toda la información previa. Tomemos como ejemplo el reCAPTCHA de Google, que yo lo tengo instalado en mi página web. Entonces tienes que darle al click para verificar que no eres una computadora. Pero si no le das al click o te anticipas y le das al OK, entonces de repente Google te dice será mejor que dejes ganar al Wookiee R2-E2. ¿Cómo era? Es un mensaje súper tonto, pero es acorde al estilo que tiene Google. Les ha dado personalidad. Es microcopy, está diciéndote específicamente ¡Eh! No te adelantes, espera a que el proceso termine. Ese pequeño fragmento de texto, esa microcopy, está respetando cada una de las reglas que te he indicado. Es perfecta y está precisamente cumpliendo la función para la cual es utilizada. Ahora que sabes qué es el microcopy, para qué se utiliza y cómo escribir microcopy, voy a darte cinco buenas prácticas para que escribas un microcopy súper profesional. Primera buena práctica. Tienes que asegurarte de que el texto es breve, pero tiene contexto. No se trata de escribir enormes parrafadas, sino que sea muy conciso. Ahora bien, asegúrate de que el mensaje se entiende. Más que nada porque si terminas poniendo un texto tan breve, tan breve, tan breve, que nadie entiende lo que le estás pidiendo, no sirve de nada. Segunda buena práctica. Sea auténtico y conversacional con tu microcopy. ¿Cómo puedes hacerlo? Muy sencillo. Primero, no escribas algo que no dirías en voz alta. Por ejemplo, descargar guía. Esto es el típico lenguaje de informático en plan a prueba de bombas, pero que no suena humano. Primero, puedes decir, descarga tu guía. Segundo, haz preguntas. Las preguntas contribuyen a generar interacción. De hecho, estamos programados para responder las preguntas en nuestra mente cuando se nos formula. Por ejemplo, en lugar de decir forma de pago, pues puedes preguntar cómo te gustaría pagar. Y así resulta mucho más humano y conversacional. Y tercero, no elimines las palabras que funcionan de conectores, que hacen que una frase tenga sentido en el lenguaje humano. Por ejemplo, en lugar de decir detalles pedido, pues puedes decir detalles del pedido o detalles de tu pedido. Y ahora, por darte un ejemplo del mundo real, podemos ver la página de Paypal, que me gusta mucho, y al final dice, no te compliques, crea una cuenta gratis. Eso es un microcopy fantástico, es muy humano y deja muy claro lo que persigue. Tercera buena práctica. El microcopy debe estar en un texto que las máquinas puedan leer, no integrado en una imagen. Más que nada porque Google y todos los buscadores del mundo tienen dificultades para leer el texto de las imágenes. Comienza a adorar a Google Lens, comienza a entender el significado de las imágenes, pero aún así le cuesta bastante leer el contenido, si hay algo escrito en ella. Y en segundo lugar, puede ser que la imagen tarde en encargarse más que el texto, en cuyo caso eso es malo para la usabilidad, porque el usuario de tu página web o aplicación puede ver el mensaje más tarde de cuando debería. Así que asegúrate de que la microcopy siempre está en un formato de texto elegible por humanos y máquinas. Cuarta buena práctica. El microcopy debe ser claro y útil. Por cierto, no utilices nunca jerga que el usuario no vaya a entender. Si ha ocurrido algún tipo de error durante la transacción, durante su reserva, durante su búsqueda, lo que sea, no le digas, ha ocurrido un error, punto. Dile que ha ocurrido un error para que no se sienta totalmente abandonado por una máquina y además entienda qué es lo que ha ocurrido específicamente. Y además tienes que ser útil en ese pequeño mensaje que le estás dando. Por ejemplo, hace poco estaba buscando un vuelo en una de esas páginas de reservas de vuelos y búsquedas. Y entonces estaba reservando, encontré un vuelo, sigue todo el proceso y de repente hubo un error. Ha habido un error en la reserva de su vuelo y el botón decía aceptar. ¿Aceptar el qué? ¿Que ha habido un error? ¿Que lo tengo que aceptar? ¿Qué tontería es esa? Debería haberme dicho algo así como prueba volver a intentar reservar tu vuelo o el botón que dijera inicia una nueva búsqueda o cualquier cosa que me diera una salida. Pero aceptar. ¿Que voy a aceptar? Otro ejemplo, y en este caso de mi página web. Cuando luego un usuario visita una URL que no está funcionando por el motivo que sea y aparece el típico error 404, pues en lugar de decirle error 404 y ya está, es una página personalizada en la que le digo ¡Ups! Parece que te has metido por un camino en el que no deberías meterte, pero no pasa nada. Aquí tienes mis guías para suscribirte, aquí tienes mis botones para registrarte en las redes sociales, aquí tienes un montón de opciones. Y de hecho probablemente vaya variando y les vaya diciendo y le ponga un vídeo y le diga pues aquí tienes un buscador para ver más contenidos o para descargar de lo que sea. Tienes que darle siempre alternativas. Tienes que ser siempre útil. Y quinta buena práctica. Céntrate en aportar valor. Lo cual obviamente está muy relacionado con todo lo que te he explicado. Esa instrucción, ese mensaje que le estás dando, debe caracterizarse por reflejar mucho valor, por reflejar el beneficio intrínseco que consigue el usuario leyéndolo y siguiendo las instrucciones que le estás dando. Un ejemplo real. En la página web de Amazon, cuando vas a suscribirte a Amazon Prime según pasas por el pequeño botón aparece un desplegable que está cargado de beneficios y lo primero que dices envíos en un solo día. Pues eso es precisamente microcopy reflejando beneficios, reflejando valor para el usuario. En este caso, para mí. Pues ahí lo tienes. Te he dado mucho más de lo que te había prometido en un principio, pero es que yo soy así, así que de nada. Te he explicado qué es el microcopy, por qué es tan importante, para qué sirve, cómo escribir microcopy. Te he explicado cinco buenas prácticas y te he dado un montón de ejemplos para que te quede todo súper claro. Si todo esto te ha gustado, lo que tienes que hacer es pasarte por mi blog porque tienes toda esta información así en plan extendida y detallada y ya de paso pues te suscribes. Pero antes, hazme un favor, dale al me gusta, suscríbete a este canal, que así cuantos más seamos, pues muchísimo mejor, más nos divertimos y con un poco de suerte seguiré publicando un montón de vídeos de este estilo. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Chao.